La mañana de este miércoles, agentes preventivos encontraron el cuerpo de una mujer en las orillas del río Petatlán, en las inmediaciones del malecón María del Rosario Espinosa. Según el reporte de la corporación, la denuncia se hizo anónimamente por medio de C4, quienes acudieron de inmediato a verificar el hecho. Esto sucedió alrededor de las 7 horas. El cuerpo de la fémina, al parecer, tenía horas de haber fallecido. Además, se detectó algunos golpes y moretones en su abdomen. Hasta ahora nadie ha reclamado el cuerpo. La mujer sin identificar es de tez blanca, cabello rubio, y se le estima una edad entre 30 y 35 años. Alma Camacho, Meganoticias.